Para el público, el público bailador que el día de hoy nos órganos de presencia, saludos a todos mis amigos de las distintas colonias que hoy concurren en este Salón Caribe. Vamos a hacer saludos para Rafael Tapia, para Somino Soberano, para Gabriel Tapia Bolaños, José García, Jesús Luna Alaniz, que están chateando, están compartiendo ahí en Facebook. Bueno, para toda la gente de Facebook, quiero también un saludo muy cordial por parte de los hermanos Rojas. ¡Vamos a ver! Bien, aquí nos presentamos y número completo, con el mundo de la pista, Somino, Somino Cubantei, los hermanos Rojas. ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias por 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 ver! paso rápidamente a mi amigo Nachito B es un joven entusiasta que está con todo este joven y adelante con la música, Nachito B, por supuesto.